Primero, muy buenos días y gracias por venir, obviamente. Bueno, buenos días y gracias por el espacio. Por favor. Bueno, lo que queremos ya poner de manifiesto es preguntarle qué pasó en la audiencia pública. Hubo una audiencia pública, bueno, cuéntenos. Hubo una audiencia pública, de qué se trató, quiénes participaron de esta audiencia pública y por qué fue tan importante. Bueno, fue importante porque tengo entendido que fue la primera que se hizo acá en Salto y en este caso era porque la concejal Carolina Rodríguez y Pablo Pérez presentan modificaciones para la ordenanza de agroquímicos de una ordenanza que viene del 2014, que fue modificatoria de una del 2011. Entonces, en esta audiencia pública, que es no vinculante, podíamos personas comunes anotarnos o para exponer o para hacer preguntas o para participar y escuchar. Fue muy interesante porque es la primera, como te decía. Hubo muchos expositores, digo, muchos interesados en este tema desde nuestra ciudad. Una audiencia pública que es un momento para aprovechar, justamente. Justamente por eso, porque es pública, porque pueden participar todos. Sí, había, la verdad, por ser la primera vez, había muchas personas. Expositores, me parece que éramos 10, no me acuerdo en este momento ya. Así que fue una experiencia muy importante para Salto, esperemos que se repita siempre, porque todas las ordenanzas, si vos te pones a pensar, están relacionadas con el ambiente y la salud. Si vos querés hacer una ordenanza por ruido, por residuo, por lo que fuere, todo está relacionado con la salud. Así que, bueno, fue interesante y uno podía sugerir, obviamente que no se imponen las cosas, ¿cierto? Y yo, después de haber leído la ordenanza actual, sugerir en algunos puntos, en algunos artículos, algunos cambios que no sé si serán factibles o no. De cualquier manera, el Consejo Liberante, si hace o no hace cambio, tiene que justificar, fundamentarlo. Así que, esperemos que aparezca la nueva ordenanza, ¿no es cierto? Claro. Es muy importante la concientización de las personas que manipulan esos productos químicos, y no solamente los que manipulan, sino también los que después lo usan en sus máquinas para pulverizar, ¿cierto? Porque son productos peligrosos. Peligrosos. Esto es un tema muy importante, porque siempre uno habla de los agroquímicos, etc., pero que tal vez el que no está en el tema, yo, por ejemplo, no me doy cuenta de la magnitud y la importancia que tiene que esto se trate de la manera que corresponde. Bueno, ¿cuál es la conclusión a la que llegaron después de la audiencia pública? Bueno, la conclusión todavía no está terminada, porque después de eso, los concejales se habrán reunido, o se estarán por reunir, y sacarán sus conclusiones, si van a modificar lo que algunos pedimos, que se modifique. Recuerdo uno de los casos. Todavía, nosotros tenemos una ordenanza nueva, urbana y territorial, del 2019-2018. Muy nueva. Y yo la estoy leyendo, y todavía hay galpones que contienen, no solamente agroquímicos, sino máquinas pesadas, que están dentro de la zona urbana. O sea, lo que uno sugiere es que a esas personas se les dé un tiempo prudencial, pero que pase a zona rural o zona urbana. Es lo que yo dije esa noche, es muy importante que eso pase. Esa es una de las modificaciones. Otra, no comprometer al vecino con una carta de consentimiento, o a una directora de una escuela de campo, porque no todos tienen la obligación de saber qué es los productos que se manejan, y lo estás poniendo en un compromiso. El aplicador tiene que ser responsable, y tiene que estar concientizado de lo que va a hacer. Porque hay 100 metros del límite de la zona urbana, 100 metros que no se puede usar ningún tipo, que es una zona de exclusión, ningún tipo de producto. Muchos aducen que eso va a ser zona de malezas, de ratones, etcétera, etcétera. Si vamos al INTA, y vemos las páginas de INTA, hay posibilidades, por ejemplo, en esa zona, de hacer cultivo de servicio, que vendría a ser alfalfa o vicia, poner animales, árboles, entonces no es tan así. Yo no estoy de acuerdo con la gente que les dicen barbaridades, es como el demonio, pero tampoco como que los productos químicos es agua. Son productos peligrosos, y por eso, fíjate lo que pasó en Pergamino. No se pusieron de acuerdo, en Pergamino actuó la justicia federal, y ahora el resguardo es de mil metros de la zona urbana. ¿Por qué? Por no querer concientizar, por no querer escucharse uno al otro, ¿cierto? Así que bueno, esperemos que acá mejore. Exacto, y con respecto a esto, al agroquímico, acá en nuestra ciudad se designa un día específico que se divulga para que todos lleven todos los envases a la planta de residuos sólidos urbanos. ¿Y eso qué impacto tiene en lo que es el aire, el medio ambiente? No, no, está bien que se lleve porque esos bidones tienen que estar lavados, se llama triple lavado, en el campo. Claro. Y perforado en el campo, ya tiene que venir limpio. Antes de que se limpie, ¿cuánto impacta en lo que es el...? Se sabe más o menos. Y es según la cantidad, yo te traje las cantidades. Salto lleva al CAT, se llama, Centro de Acopio Transitorio en Rojas. Entonces yo pedí las cifras oficiales en Rojas. Me dieron la del 20 y me dieron la del 21. Yo tomé la del 21. al 14 de noviembre, perdón, de septiembre de este año. Solamente de bidones de 20 litros, 10 litros, 5 litros y 1 litro. Sí. ¿No es cierto? 16.336 bidones. Sin contar las cajas. Claro. Que también hay 2.393 cajas. Pero no quiere decir que fueron todos a llevar. Claro, exactamente. ¿Qué pasa cuando no llevan? Y bueno, por eso el municipio va a tener que salir. Otra cosa que yo sugerí, que es muy importante el control y que las personas, urgente armar un equipo de personas idónea para que salgan a controlar si se hace o no lo que va a quedar de la ordenanza. Porque hay que invertir dinero del municipio, sí o sí. Bueno, pero ¿qué significa eso? Esos 16.336 bidones significa 194.224 litros que se esparcieron por el aire de salto. Es una barbaridad. Solamente hasta septiembre de este año. De este año. Y estos son oficiales los datos, ¿eh? Sí, sí, sí. No lo inventé yo. Sin contar, ya te digo, las cajas. Eso es lo que nosotros respiramos. Son 2.393. Eso es lo que nosotros respiramos. O sea, que nosotros somos parte de un poco de... Bueno, se supone que si estamos cumpliendo con la ordenanza que ya está en este momento, que hay 100 metros de exclusión, se supone que... El impacto es menor. La ciudad no. El impacto es menor. Por eso también... Esto no es solamente la ciudad común. Tiene que cuidarse también el aplicador. Claro, exactamente. Se tiene que cuidar los que manipulan, los que ayudan a cargar los... ¿Qué pasa con el agua? ¿Esto afecta también al agua? Y con el tiempo, sí. Con el tiempo, digo, también. Con el tiempo, sí, porque se puede fumigar. Eso también yo sugerí. Porque son 25 metros, en la ordenanza dice de arroyos y 50 de río. No fumigar. Pero después, viste, con la lluvia y todo, arrastra nutrientes y también arrastra lo que sea... Que eso también trae otro problema, que hablábamos fuera de cámara, ¿no? Digo, uno tiene que... Bueno, respirar tiene que respirar y consumir agua tiene que consumir agua. Son obviamente esenciales para vivir. Y este consumo de agua que a veces pasa, por ejemplo, que por lo menos actualmente está sucediendo, sobre todo en las zonas de Retiro, de nuestra ciudad, hay mucho sabor a cloro en el agua potable de la canilla. Entonces, uno tiene que terminar comprando y que comprarlo tampoco es tan fácil, tan accesible para todos, comprar los bidones de agua. Entonces, como que trae aparejados un montón de otros puntos, como son en este caso lo económico. Claro. Y sí, pero eso ya sería otro tema. Ajá. El del agua con cloro sería otro tema. No tiene nada que ver con esto, con lo que es agroquímico. No, porque, bueno, hay dos... El agua tiene... Se le puede hacer dos tipos de... ¿Tratamiento? No, análisis. Análisis. El bacteriológico y el físico-químico. Ah. En el físico-químico se vería si hay o no hay agroquímicos. Y lo otro es bacteriológico. Se supone que seguramente que sí, porque el DDT hace, no sé la cantidad de años que se prohibió en el mundo y todavía aparecen los vestigios del DDT. Así que, por eso, no hay que ser fanático de un lado ni fanático del otro. No encerrarse, hay que ser abierto, lo dije yo, hay que expresarse, hay que aceptar la opinión del otro, hay que dialogar, porque si uno se cierra de un lado y se cierra del otro, no llegamos a ninguna conclusión. No llegamos a nada, exacto. Hay que ser abierto, hay que aceptar la diferencia, que uno piensa distinto al otro. Claro. Y no se puede decir que no trae ninguna consecuencia porque no es cierto. Claro, exacto. Te lo dice alguien que usó, ¿eh? Sí, 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 sí. No es que yo tomé conciencia ambiental desde la escuela técnica porque tuve que hacer, bueno, es largo el comentario. Y también otra cosa que se sugirió, porque la ordenanza lo dice muy por ahí, es la agroecología. La agroecología no es algo así disparatado, ¿viste? No, 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 la agroecología viene entendida, como yo le dije ahí, los nombres de Martín Zamora, un excelente ingeniero, es del Inter-Tres Arroyo, la Chacra Barro, muy famosa, tiene estudios, es excelente. En Pergamino mismo yo asistí con algunos compañeros, cuando todavía estudiábamos, a distintos ensayos sobre cultivo de cobertura o de servicio, que ayuda mucho a contrarrestar las malezas y entonces ir disminuyendo el uso de los agroquímicos. Porque, vamos a ser sinceros, el sorgo de Alepo está, y agroquímicos hay de todo calibre, rojo, verde, amarillo, azul, y el sorgo de Alepo sigue, y la rama negra sigue, o sea, no se está consiguiendo el objetivo con los agroquímicos, ¿no es cierto? Después hay gente que usa el agroquímico, hay máquinas que se están tecnificadas, que va pulverizando en sectores que realmente necesita, y no todo el campo, sino el sector que realmente está en la maleza. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que el pasto o este sorgo Alepo, como usted dice, es resistente aún todavía a esos agroquímicos. Bueno, vos no los conocés, pero vos lo ven por todos lados, por todas las rutas, porque es tan común, y entonces no sé, viste, vamos. Yo entiendo que es un negocio muy poderoso, es más, hay empresas que tienen productos prohibidos hace años en Europa y los venden en América Latina y el Caribe, lamentablemente es una realidad también. Hay que empezar a equilibrar, hay que equilibrar, para no perjudicar a nadie. Exactamente. ¿Cómo hacemos para no perjudicar a nadie? Claro, porque yo quisiera saber si hay estadísticas en la parte de salud. Me gustaría que hubiese intervenido también la salud. ¿Y hay un control? ¿Quién controla todo eso? No, se supone que van a empezar... El agroquímico, la venta, la compra, el uso... Bueno, ahora dice que se está usando un poco más la receta, que fuera como un remedio, viste... Sí, 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 sí. Hay que tener triple receta, eso dice que está mejorando y que la gente, varios aplicadores están usando un poco más de razonamiento. De control, hay que tener un control. Pero el municipio, una vez que esté esta ordenanza ya definitiva, va a tener que tener un personal capacitado tecnológicamente y con conocimiento de lo que quiere decir un agroquímico, banda roja, banda azul, banda amarilla, banda verde. Banda verde no significa que vos podés tomarlo como un vaso de leche. También es peligroso. Todo lo que manipula... Si vos ves cómo se tiene que vestir una persona para manipular eso... Tremendo. Eso, ojo, a mí la revista me la dio la empresa que maneja todo ese tipo, regula todo ese tipo de producto, que yo le dije un astronauta a una persona. Exacto. Y vos ves muchas veces gente arriba de las máquinas en malla. Claro, es una locura. Pero bueno, es concientización. Es concientización. Esto no hay que enojarse, sino al contrario, hay que hablar, hay que aceptar. Si se respeta esa distancia que hay que respetar para que el impacto no sea tan fuerte o tan directo a la zona urbana... Yo no tengo datos precisos. Tengo entendido que ha mejorado en algunos lugares. Porque vos pensás que donde más afectados están son los pueblos como si fuera Rollo Dulce, como si fuera Gantt, como si fuera Berlier, como si fuera Isleño, como si fuera La Invencible, Indar. ¿Cuál es el límite? Esos son los lugares que hay que más tener cuidado porque están metidos en el medio del campo. ¿Y cuál es el límite? Tengo entendido por gente que tengo conocida, que no creo que me hayan dicho una cosa que no es, que hay ciudades, pueblos, no sé cómo llamarlo, que han mejorado mucho. Y otros todavía faltan bastante. Pero después, ya te digo, una vez que esté esta ordenanza, hay que tener un presupuesto importante, con personal idóneo y con tecnología, porque ahora la tecnología, te guste o no, tiene que tener dron, tiene que tener... Supuestamente se le va a poner a las máquinas unos geolocalizadores para saber si están un día, si hay viento no pueden, si hay mucha humedad tampoco, o sea, que lo hagan a la aplicación. Con conciencia, con conciencia. Una vez yo viajando para Junín, pero para Chacabuco, no hace mucho, era un mes. Sí. Justo vamos llegando a Isleño, viste que hay una curva que después viene a su nivel. Está la entrada de Isleño, mano derecha, estaba lloviendo y estaban aplicando un insecticida o un plaguicida, o no sé qué era. Claro. Sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado y respetar claramente. Y otra cosa, sería interesante tener estadísticas en el hospital sobre qué pasa. Claro, ¿cuál afecta a la salud? Si hay problemas de piel, si hay problemas respiratorios, porque eso influye. Yo no tengo la posibilidad de que venga Versaña, que es un médico profesor de la Universidad de Rosario, porque él tiene datos muy precisos sobre, hasta inciden en la tiroides, hasta han descubierto que también en la diabetes tiene incidencia. Entonces, para Colmo Santa Fe es una provincia muy fuerte agrícola. O sea que nos impacta siempre todo esto, por eso es importante que todos tomemos cuidado. Y el hombre, cada paso que da, está impactando a la ambiente. En algo, sí, sí. Viste, y bueno, es una realidad. Y ojo, es importante la agroecología, ¿por qué? Porque el mundo va hacia alimentos cada vez más sanos. ¿Qué pasa? Hace poco, Europa, fue un cargamento de, ¿cómo se llama? De naranque, se lo devolvieron porque le hicieron un análisis y tenía resto de insecticida. Claro. Sí, sí. Aparte, ahora se promueve mucho esto, ¿no? Digo, la comida sana, el veganismo, etcétera. Así que hay que plantearse cómo estamos viviendo. Exactamente. Están consumiendo. Por ejemplo, ¿viste la carne de filo? Exacto. Ahora lo están terminando a pasto. Claro. O sea, mitad y mitad. Porque la gente que compra en el mundo quiere otra cosa. Y bueno, de a poco hay que cambiar. No hay que asustarse a los cambios. Pero, todos cambiamos. Exacto. Yo no soy el mismo que hace 15 años atrás. Todos aprendemos. Todos aprendemos. Nada hay algo que no podamos aprender o que no podamos implementar. Claro. Y me gustó mucho lo de la audiencia pública porque cuando queramos mejorar una ordenanza, que como te dije hace un rato, todas están relacionadas con el ambiente. Sí, sí, sí. Y con la salud. Que participo todos. Exacto. No solamente los actores interesados, sino también los que, no es que no estén muy interesados, sino que estamos interesados en mejorar. Porque cuanto mejor salud tengamos, menos sufre la parte estatal, como sea en un hospital. Porque todo termina después en hospitales públicos, todo termina en que hay que ayudar a la gente con pollada, con rifa, etc. Porque después nadie se hace cargo. Menos impacto ambiental, mejor salud. Mejor salud. Seguro. Tenemos que hablar de muchísimos otros temas. Nos queda siempre afuera el compost y un montón de temas. Pero bueno, no sé si me quiere decir algo cortito, aunque sea como para... Del compost yo te doy... Ah, bueno, a ver. Te lo muestro hace un segundo. Ahí va. Esto que hemos hablado acá. Sí. Esto es lo que nosotros tenemos que ir, si tenemos un lugar atrás de nuestra casa. Si podemos verlo ahí. Si lo podemos ver. O en la quinta. A ver ahí si me toca. Este... Este... Eso es... ¿Esto qué tiene? ¿Tiene resto de comida? Esto es saquito de té, tomate, cáscara de banana... Perfecto. Sandía, etcétera, etcétera. Yerba. Sí. Esto ya es cuando empieza a... A tener forma. Porque esto trabaja los microorganismos y también hay lombrices acá. O sea, ¿de esto convertimos a esto? Pasa esto. Y después... Impresionante. Miren. Algún día después lo podemos hacer ya al más tiempo. Acá tenemos resto de comida y acá tenemos ya casi tierra. Y después, aunque parezca mentira, termina en esto. No, es impresionante. Esto, por ejemplo, está zarandeado, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cuánto tiempo tarda esto en llegar a esto? Y mínimo 90 días. En llegar a esto. Mínimo 90 días. Porque nosotros le podemos siempre taparlo con pasto. Sí. Y si le podemos poner hojas secas, mejor. Porque así mantenemos una humedad constante. Perfecto. Y no se pasa la humedad, ¿no es cierto? Y esto se puede... No hay olor, vos fijate. No hay olor, yo le iba a decir. No hay olor, aunque parezca mentira, no tiene olor. La gente cree que va a ser todo. No. Sí, sí. Hay que siempre taparlo y que no pierda la humedad. Ajá. Mientras tenga la humedad con... No charco, sino la humedad normal. No, no, la humedad misma del resto de comida. Y terminamos esto. Esto para las plantitas es genial. Todo, claro. Para las plantitas, para las huertas, para... Para todo. Todo. No tiene contraindicación. O sea, vos podés poner una cucharada, dos, diez, un kilo. No pasa nada. No, porque es todo natural. Totalmente natural. ¿Con qué tapo la basura? O sea, si no lo quiero tener acá y lo quiero tener en tierra, ¿lo puedo tener en tierra? No, no, por supuesto. Yo esto para que... Sí, obvio. Para un ejemplo. Yo lo tengo en tierra, sí. Claro. Y siempre tapado con pasto. No, 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 sobre la tierra. Ah, ok. En el fondo de tu patio, o el que tiene una quinta lo puede llevar a su quinta. ¿Y con qué lo tapo? Con pasto. Siempre con pasto. Con pasto. Lo mejor que pueden hacer con pasto, pero si, ya te digo, si tenés hoja seca mejor... ¿Hoja seca? Lo mezclá con esto. Todo, todo lo que sea... O sea, que se corta el pasto no necesito... Acá tenés el saquito que yo le decía la otra vez que hay que romperlo. Sí. Porque aunque te parezca mentira, las lombrices aparecen. Yo hoy no traje un palito para revolver, pero acá está lleno de lombrices. Está lleno de lombrices, claro. Es impresionante. O sea, que si corto el pasto, hago corto el pasto y le mando el pasto ahí. No necesito andar embolsándolo, como hay que hacer. Exactamente, no tenés que tirarlo. O sea, que mato dos pajos de un tiro. Exactamente, usted lo ha dicho. Es impresionante. Así que bueno, algún día lo podemos explicar un poquito más lentamente. Sí, obvio. Esto lo puede hacer cualquier persona, no tiene que ser experto en nada. A ver. ¿Y cuánto reduciríamos, como decíamos el otro día con la botella y los papeles, cuánto reduciríamos a la planta? ¿Cuántas cosas menos iría a la planta? Y claro. Nosotros sacamos nuestra casa, también somos dos, pero sacamos dos veces, a lo sumo tres. Por semana. El residuo, que ya no podemos hacer ni esto. A ver, cuénteme qué puede ir acá, cuando arranco el compost. Sí, hierba, saquito de lo que fuera, de té, café, lo que sea. El resto de tomate y toda la fruta que vos tengas. Todas frutas. Cáscara de naranja, cáscara de banana, cáscara de todas las frutas que sea. Ok. Bueno, la hierba te dije, el café o el té, lo que fuere. De verdura también. ¿Eh? De verdura también. Todas las verduras. Ah, perdón, sí. Todas las verduras. O sea, selga, lechuga, lo que fuere. Y la servilleta, que vos a lo mejor las mojaste, también va acá. Este, es, y aparte es apasionante. Sí, sí. Es apasionante. Igual ver este cambio es asombroso, es real. Esto es real, ¿eh? Para mí que nunca hice uno. Esto es real, ¿eh? Esto no es un cuento cheque. No es un cuento. Esto es real. Es real. Impresionante. Pero necesita fomentación, por eso yo te agradezco el espacio. No, por favor. Porque hay que fomentarlo, si no lo fomentan, la gente no sabe. O sea, ¿podemos hacer un pozo en el fondo de la casa? No, pozo no, pozo no. No, 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 lo ponés en el fondo. ¿Lo pongo en un recipiente? No, no, si lo querés poner en un recipiente grande, sí. Pero si no, directamente en la tierra, porque nosotros vamos a tener compost chicos. No vamos a tener compost grandes, como si fuera, a lo mejor en la planta de residuos. No, no, yo digo para hacerlo en el fondo del patio. Vas poniendo esto, vas poniendo, poniendo, poniendo. Podés usar un metro. Un sector. Un 50, un sector. Un sector. Y siempre tiene que estar tapado para que no pierda la humedad. Me encantó. Y aunque parezca mentira, se va transformando, transformando, y después yo tendría que haber traído, a lo mejor, el intermedio de este, porque este está zarandeado. Claro. Mantiene siempre la humedad. Sí, sí, sí. Parece una borra de café, se le llama así. De verdad que parece, aparte se nota que es una tierra súper sana. Totalmente, totalmente, porque está hecho todo de natural. Me da que es como la tierra que compramos para las plantas, que la compramos en vez de hacerla. Exacto. Que a veces hasta... Y a veces... Todos tienen un impacto económico. A veces yo dudo de su graciedad. Bueno, pero tiene... Yo preferiría que lo hagan cada uno. Pero también tiene, por eso le digo, a la larga, un impacto económico. Porque uno compra el agua, compra la tierra. Ah, claro, compra, compra, compra. A eso voy. Y te digo más, ya mucha gente, porque yo cuando fui al hogar agrícola, a dar charla, agradecí siempre a la directora que me dio el espacio, y había varias señoras que tienen sus hijos en Buenos Aires, en Capitán, y ya han comprado, porque por el espacio no tienen, las composteras. Claro, porque tienen composteras. Para tenerla en el balcón, porque no tienen lugares que podemos tener acá en el salto. Que podemos tener nosotros, gracias a Dios, todavía. Se puede hacer en el balcón tranquilamente, se puede tener una planta de tomate. Sí, sí, sí. Yo tengo planta de tomate de hace dos años, dando tomate. Sí, impresionante. O sea, la naturaleza es espectacular. Es espectacular. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla, nada más, y hay que cuidar nuestro medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias, señor Carlos Marino. Como siempre, aprendemos muchísimo, muchísimo, y no lo hace sencillo, porque eso es lo más importante. Hace que se entienda y que sea fácil de hacerlo. Yo te agradezco, agradezco el canal, y a vos, y a todos los técnicos. Y no me quiero ir antes sin saludar para la Navidad. Sí, es verdad. Que tengamos una buena Navidad tranquilos, no tanto desesperarse por tomar y comer, sino estar un poco más cerca de la fe, como decía hace un rato el padre, porque nos estamos yendo mucho hacia el consumismo, a tener más, tener más, y es importante estar sano, estar con la familia. Estas fiestas hay que aprovechar de estar juntos. El año pasado no pudimos estar juntos de la forma tal vez que quisimos. Y después, bueno, que tengamos un año que realmente sea, de verdad, que sea un año bueno. Exacto. Porque siempre queda como una necesidad. Un deseo. Un deseo. Un deseo. Y no pasa. Y que menos en cono, más diálogo. Exacto. Somos todos argentinos. Podría todo el mundo, yo tengo amigos en España que nos dicen en todo el mundo, ustedes tienen que estar bien, tienen todo. Y por estar entre nosotros siempre peleando por una porción de poder, estamos como estamos y es una lástima porque hay mucha gente que está sufriendo. Exacto. Y que son argentinos como nosotros. Así que muchísimas gracias. Hasta el año que viene, si Dios quiere. Y felicidad. No, 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 no. Felicidad. Gracias.